Esta es una mirada a situaciones generales del contexto mundial en la educación. En el mundo, el número de personas matriculadas en la enseñanza superior pasó de 100 millones en el año 2000 a 207 millones en el 2014, pero hay enormes disparidades entre los países y dentro de ellos. Para la UNESCO es de vital cumplimiento garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Las clasificaciones de las universidades se basan en la calidad de la investigación, pero no en la de la enseñanza o en el aprendizaje de los alumnos. Lo expresado conlleva a la necesaria mirada a la educación a distancia y virtual y a sus beneficios. La velocidad de la vida moderna demanda una modalidad que reduzca las distancias con el conocimiento y la innovación en las sociedades del aprendizaje. El segundo aspecto que muestra la UNESCO es que la educación superior a distancia y virtual es una oportunidad para un mejor porvenir social, gracias a la innegable influencia que tiene la modalidad para una educación con mayor cobertura y buena calidad en el bienestar individual y colectivo, pues la noción de responsabilidad también es una parte integral de los objetivos de desarrollo sostenible. Ello conlleva a la búsqueda de una modalidad educativa que reduzca las distancias para el acceso al conocimiento y la innovación en las sociedades del aprendizaje, en tanto permita más y mejores aproximaciones con una educación abierta y sin fronteras, democratizar la educación, la innovación disruptiva, una educación con la innovación pedagógica y la didáctica con ambientes de aprendizaje creativos, con nuevas formas de atención afectiva, sociedad del conocimiento, sociedad del aprendizaje, formación integral, educación incluyente, nuevos enfoques metodológicos con uso creativo e intensivo de TICS. De esta manera, la educación a distancia es aportante a las nuevas generaciones ante los nuevos retos globales, pues las nuevas generaciones hoy necesitan de valores, conocimientos y competencias para comprender, interactuar y transformar en un mundo globalizado y en la sociedad del conocimiento, todo ello mediante competencias básicas, tecnológicas, socioemocionales y del emprendimiento. Dichos retos son atendidos por la educación a distancia y virtual, que movilicen nuevas formas de aprender mediante e-learning, aprendizaje ubicuo, aprendizaje móvil, blended learning, aprendizaje colaborativo en red, aprendizaje invisible y líquido, aprendizaje rizomático, aprendizaje mediado. De tal manera, la educación a distancia y virtual atiende los nuevos retos mediante la implementación de contextos educativos mediados como son MOOCs, realidad aumentada, gamificación, clase invertida, laboratorios remotos, simuladores, plataformas y entornos digitales de aprendizaje, herramientas web 2.0 y web 3.0, Ante el panorama expuesto, queda la pregunta, ¿cuál es entonces el ideal de universidad que ante la perspectiva global pueda responder con eficacia, eficiencia y equitatividad ante las dificultades y retos educativos que actualmente presenta la sociedad contemporánea? Tercer Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¡Suscríbete al canal! Gracias.